¡Vuelve! Todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mar te vuelve... Hola, buen día, buen domingo para todos. El programa de hoy va a ser muy especial. En uno de los puentes nos vamos a ir a México para conocer a un empresario y a un hombre comprometido con la solidaridad. Es considerado el hombre más rico del mundo. Nació en México, vive en México. A los 14 años perdió a su papá. Se crió junto a su mamá y sus hermanos. Hoy trabaja junto a sus hijos. Su gran problema es erradicar la pobreza. Y para ello desarrolla una cantidad de programas para beneficiar a aquellos que menos tienen. Conozcámoslos. Vamos hasta México y veamos a este hombre que tanto amor y compromiso desarrolla por el otro. Él es Carlos Slim. Hemos llegado hasta acá, a la Ciudad de México. Estamos en el Distrito Federal para encontrarnos con un hombre que tan importante es en sus negocios como también en todo aquello que hace a la solidaridad. Él es un hombre que ayuda en toda América Latina, más allá de este su país natal. Su nombre es Carlos Slim. Y con él estaremos en un ratito. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Betina? Buenas tardes. Bienvenida aquí a México. Muchas gracias. No sabes qué lindo es haber llegado al Distrito Federal y poderme encontrar con vos, que hacía mucho tiempo que quería hablar solamente de solidaridad. Contame, Carlos, ¿cuándo empezó tu trabajo solidario? Bueno, la fundación la constituimos formalmente en 1986, pero desde antes ya teníamos varios programas en salud, educación. Mi esposa trabajaba en desarrollo humano y superación personal. Entonces, no recordaría cuándo, pero sí tenemos mucho tiempo. Hace muchos años. Tu primera preocupación en ese momento fue detener la pobreza, ¿es así? Bueno, siempre ha sido importante ver cómo se resuelve el problema de la pobreza. Siempre ha sido como un reto para los gobiernos, pero también para las personas. Entonces, vimos en toda esta experiencia que lo importante es desarrollar el capital humano de las sociedades a través de una buena nutrición, salud, educación y que eso prepara a las personas para poder tener una buena posición en las fuentes de empleo que se ofrezcan en los países. Carlos, ayer me contaba, Artur, que hacían muchas operaciones con chicos. No, solo con niños. También con niños. Son dos programas. Uno es el de atención perinatal, que hay cunas térmicas. Ahí lo que hicimos fue, de acuerdo con el gobierno, comprar nosotros el equipo, dejárselos en como dato, para que los niños durante los primeros 15 días, primer mes de nacidos, se les puedan corregir algunos problemas que después se vuelven crónicos. Y el otro proyecto también de salud, hay varios. El otro que me imagino que es al que se refería Arturo es la cirugía extramuros. Sí. En la que no importa la edad, se hacen operaciones de, bueno, principalmente oftalmología, ortopedia y cirugía reconstructiva. El año pasado ya decimos 170 mil. ¿170 mil? Sí, más o menos, un poco más. ¿Acá en México? En México todas. Y en Perú llevamos ya 40 mil hechas. No en un año, llevamos dos años. Y es un programa que también lo hemos hecho en Honduras y que lo estamos queriendo hacer en todos, replicando en otros lados. Aquí el modelo es de que los doctores, la Academia Nacional de Cirugía ofrece su trabajo gratuito para ir a zonas rurales, digamos, y zonas fuera de las grandes ciudades, atender a las personas que lo requieran y capacitan a las personas, a los otros doctores locales. Y lo hacemos normalmente en los centros de salud del gobierno. Entonces, un trabajo en conjunto entre los centros del gobierno y el gobierno detecta, las secretarías de salud de los estados detectan a las personas, con la Academia de Cirugía, Nacional de Cirugía, en el que los cirujanos van gratuitamente a enseñar y a operar y a trabajar. Y nosotros lo que hacemos es que compramos herramientas, materiales y los viáticos para que puedan viajar los doctores. Entonces, en esa forma se vuelve un trabajo conjunto, como tú dices, sociedad civil con el gobierno. Muy interesante, sociedad civil. Y muchos de los programas que desarrollas de la fundación lo has podido desarrollar en conjunto con el gobierno. Sí, claro. Sí, por ejemplo, este es uno de ellos. Sí. El de, por ejemplo, el de la nutrición de la madre en el embarazo. También fue con... Ese cuando, nosotros hicimos investigación con el Hospital Infantil de México. Sí. Que es del gobierno, es público, es una institución de salud pública. Y cuando tuvimos esa investigación, se lo platicé al presidente Zedillo. Sí. Estamos hablando de 1995. Sí. Y le gustó, lo entusiasmó, lo adoptó y lo metió en un programa que se llama Progresa, se llamó Progresa, que ahora se llama Oportunidades. Entonces, lleva ya tres gobiernos que ellos son los que han asumido el proyecto de la nutrición de la madre y la papilla para alimentar al niño los dos primeros años. Ya se constituyó en un proyecto básicamente de gobierno. Y este proyecto de justicia que vos llevas adelante sobre pagar fianza a aquellos que hayan cometido, ¿qué delito es donde vos los ayudas? Entonces, tienen que ser delitos sin violencia, menores, y tienen que ser primo de delincuentes. Quiere decir que no debe ser una persona que ha delinquido anteriormente. Ajá. Entonces, aquellas personas que son juzgadas y que después de juzgadas no pueden pagar 500 dólares o 300 dólares o una cantidad menor, inclusive, no tienen dinero para pagarlo, entonces damos la fianza. Quiere decir que si tuvieran ese dinero, saldrían ellos mismos. Entonces, están ahí por pobres, por no tener ese dinero para pagar la fianza que les exige las leyes. Y que de alguna manera también le haces un favor, ¿no? Porque muchas veces quedarse en esas cárceles, a lo mejor entraron por un delito de haber robado algo para comer y terminan, porque a veces son escuelas las cárceles, ¿no? Sin duda, sin duda. Ese es un problema, es una universidad de la delincuencia. Y luego destruye a la familia. Claro. Luego las familias le empiezan a vender todo para poder sacarlos de la cárcel. Entonces, lo ideal sería poder hacer un programa de reintegración social muy amplio. Esto lo hacemos en colaboración también con una fundación que se llama Reintegra, de reintegración social. Y aquí hemos tenido años en donde salen 7 mil, 8 mil personas de la cárcel. ¿Y esto solamente lo haces en México? Lo estamos haciendo básicamente en México. De hecho, lo ideal sería cambiar las leyes para que esos delitos, primero, se juzgaran en libertad. Que desgraciadamente se juzgan ya recluidos. Entonces, primero que se juzgaran en libertad. Y segundo, que tuvieran a lo mejor algunas penas de trabajo social y no tuvieran este problema de quedarse ahí. Y algunos se quedan de por vida, muchísimos años, porque no hay quien los ayude a salir. Quien los pueda repagar su fianza. Y la acción, casi la decisión, la toma la autoridad. No la tomamos nosotros. No la fundación, sino el gobierno. Nosotros le damos en blanco a los gobiernos las fianzas. Para que su poder judicial lo lleve adelante. Nutrición, salud, educación, pero por sobre todo, la familia. Tuve la oportunidad de llegar con mi hijo hasta México, a la casa de Carlos, para poder hacer esta nota. Y cuando estuve ahí, entendí qué importante para él era su familia. Me recibió junto con sus hijos, a quienes conozco desde hace tiempo. Pero vivimos junto a mi hijo esa preocupación por todos. Desde que nacen o desde que están en el vientre de su madre. Desde ahí a Carlos le importa la persona. Mientras se desarrollan, mientras viven, lo escucharon. Aún aquellos que por algún delito estén en un proceso de juicio, y él ve o considere la posibilidad de que pueden ser recuperados a la sociedad, también está para ayudarlos. Como él dice, que no se queden por pobres, sino que tengan esa oportunidad de volver a reinsertarse en la sociedad. Sigamos escuchando la segunda etapa junto a Carlos. Carlos, ¿y este programa, que esto lo he leído, no sé exactamente cómo es, del que has hecho en alianza con el BID, con el gobierno español, que se trata de mazo americano? Sí, es principalmente con la fundación Bill Gates, Bill y Melinda Gates. Ah, es con ellos. El BID no aporta, pero participa en la supervisión, capacitación, integración, coordinación. Y el gobierno español se comprometió también a poner una parte sustancial del apoyo. Sí, son 150 millones de dólares para erradicar algunas enfermedades ya viejas, pero que todavía se mantienen. Y uno de los elementos que nosotros hemos subrayado mucho es que en el proyecto se desarrollara capital humano localmente. Y el otro es que se le diera continuidad al esfuerzo que se iba a hacer estos años para que después no regresaran estas enfermedades. Entonces, ahí nos involucramos con los gobiernos de Mesoamérica. Nosotros en la Argentina también hemos desarrollado mucho el tema de poder ayudar en educación. Y a vos te encanta mucho el tema de educación, porque seguramente coincidís en que es una de las herramientas básicas para poder salir adelante. ¿Qué es hoy lo que están haciendo en educación dentro de la fundación? La sociedad esta moderna del conocimiento, la educación es fundamental. Es esencial. Entonces, lo que planteamos hace ya muchos años es que había que empezar por algo y planteamos que el primer punto para iniciar era la nutrición de la madre en el embarazo para que su niño naciera en las mejores condiciones posibles. El niño nace con un cerebro muy reducido por la peluiz de la mujer de 330 centímetros y casi se cuadruplica en dos años. Entonces, la alimentación de la madre, la atención al nacer y la nutrición en los dos primeros años es fundamental. Es fundamental para el desarrollo. Luego sigue la educación temprana. Eso lo ve mi hija Joana, que conoces. Sí. Y de la educación temprana, pues hay que tener obviamente salud infantil, educación, desarrollar las vocaciones y los talentos desde niños y acabar, bueno, con la educación superior y la cultura digital, la educación digital, la educación superior, pero también la educación técnica. Entonces, todos los niveles de la educación creemos que es muy importante. Y bueno, pues ahora es a través de educación y educación en que la sociedad de conocimiento puede ser competitiva y no solamente competitiva hacia el mundo, sino también lograr el que el bienestar de las personas venga de su capacidad y de las posibilidades de que se les ofrezca empleo y que ese bienestar sustenta el desarrollo nacional. Muy seguro. Estaba viendo lo de las bicicletas, que lo desarrollaste en un pueblo que se llama, es donde nació tu mamá, ¿no? Ah, no, Parral, pero lo hemos hecho... Ah, lo has hecho en otros lados también. A nivel nacional, sí, a nivel nacional. Es un programa... ¿Que le das bicicletas a los chicos para que lleguen a las escuelas? Sí, en las escuelas rurales muchas veces los niños vienen de lejos. Sí. Entonces en algunos lados tardaban dos horas en llegar a la escuela. Sí. Y en otros lados una hora y media o más. Entonces llegaban cansados, con pocas ganas, etc. Entonces lo que hicimos fue un programa que se llama Ayúdame a Llegar. Sí. Entonces les damos bicicletas para que lleguen en bicicleta a la escuela. Hacen 15 o 20 minutos, se divierten en el camino, aprenden a andar en bicicleta, disfrutan el viaje a la escuela, llegan con más gusto y energía. Entonces ese es el programa. Se lo hacemos muchas veces en pláticas y trabajo y asistencia conjuntamente con los gobiernos locales. Esto lo hemos hecho también ya fuera de México. Sí, en otros países también. Carlos, bueno, tengo que preguntarte por el museo. Contame, ¿cómo nació la idea del museo? En México no hay mucha obra europea, salvo cuando vienen exhibiciones temporales. Entonces poder tener un lugar en donde los mexicanos, los que no pueden viajar puedan conocer esta obra. Admirar las obras y estas. Pues yo creo que es importante compartir todas estas cosas. Da mucho gusto el que pueda tener tanta gente, tantos visitantes, hemos tenido muchos visitantes. Y por eso fue que decidimos, además de la sede anterior, abrir este museo con un nuevo proyecto, un nuevo edificio. Y la verdad es que estamos muy contentos de poder compartir toda esta colección con la gente. Carlos, me gustaría terminar con un mensaje tuyo para todos aquellos que te escuchan y muchos que te tienen allá arriba como esa persona solidaria que los ha ayudado a ser alguien en el mundo. Como empresarios, yo creo que debemos tener claro que nuestra función va más allá de la empresarial, que nuestra experiencia, conocimientos nos permite resolver problemas sociales, que tenemos los recursos, los elementos y la capacidad de hacerlo y enfocarnos a ello. Entonces ya el reto nuestro es ese. Entonces yo creo que ese es donde debemos trabajar. Seguro, sería el mensaje más fuerte. Y bueno, tengo que decirte muchas gracias por haberme recibido. Gracias a toda esa gente, a esos millones de gente que junto a tus hijos les ha cambiado la vida, tienen un destino mejor. Y agradecerte profundamente que me hayas recibido. Al revés, muy cordial y gracias por haberme venido. Gracias, Betina. ¡Gracias! Él es así, amable, familiero, empresario exitoso, que genera miles de puestos de trabajo, pero además genera miles de puentes de esperanza. Gracias por acompañarme a conocerlo en su ciudad natal, México.